El Teatro del Pueblo Eventos de todo tipo, yo creo que el balance es positivo, tenemos una baja en el ingreso porque también tuvimos que reconsiderar el cobro en algunas áreas, pero realmente llenos, completos todos los eventos y esta última semana que no llovió, bueno todos los comerciantes les fue muy bien, yo ratifico que la feria tiene que ser de 15 días porque en 8 días la inversión de los que vienen a instalarse no se recupera. Y también el pueblo tiene la oportunidad a través de 15 días de escoger los eventos que quiera y de esta manera también tener a los hoteles, a los comercios, restaurantes, a nuestros amigos taxistas, transportistas, que durante 15 días yo creo que les ha ido muy bien y es parte del objeto de esta feria, que tenga éxito no solamente la feria sino todo Teciulán y yo creo que en una semana estoy dando el reporte financiero y con eso vamos a iniciar el proyecto que yo mencioné y que lo vuelvo a ratificar sobre todo a mis amigos del mercado, en especial a todas las mujeres, madres casadas, madres solteras que van a tener por primera vez una oportunidad en el centro de Teciulán de tener una guardería, aunque no tengan seguro social, vamos a hacer esa guardería para que funcione para todos los bebecitos, para todos los niños, para todas nuestras amigas que trabajan en el comercio del centro, en el mercado, en el palacio, que tengan un lugar donde dejar a sus hijos y ellas puedan hacer su trabajo de manera más tranquila.